Un niño que te canta la canción del Colacao, otro niño que te canta la canción del Colacao, otro, luego las canciones de Jordi Dan, que ya es como... Jordi Dan, Jordi Dan, Jordi Dan, o sea, los veranos con Jordi Dan eran el horror, el horror, porque era salir a la calle y alguien siempre saltaba con el... Mami, que será el negro, y eso, ¿no? Y al final, pues, se consigue como algo gracioso, pero a quien se lo están diciendo, ¿no? Todo el tiempo, pues, no lo encuentras gracioso, ¿no? ¿Y cómo te has enfrentado finalmente? Porque hay diferentes maneras de enfrentarse al estereotipo. ¿Cómo aprendí a enfrentarte los estereotipos? ¿Cómo más que enfrentarte, sino aprender de ellos y saber cómo atacarles? Yo siempre digo que... Que bueno, que enfrentarte, ¿no? A estereotipo se repete, te curte. Básicamente, te curte. Y que cuando tú te enfrentas, depende... Tranquila. Oye. Ahí viene, papá. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, papá. ¿Y agua? Sí. ¿Ya vamos a poner agua? ¿Vale? ¿Sí? ¿Quieres un poquito de agua? ¿No? ¿Qué es el ángel de los estereotipos? Pues, el... En parte de los estereotipos, al final, te curte la piel, pero reaccionar... Muchas veces, ¿no? Hay incluso personas de la comunidad africana afrodescendiente que me preguntan, ¿no? ¿Cómo me enfrento a esto? Y al final es... Como te coja el cuerpo, sería. Sí. Como estés ese día, como te sientas tú ese día. Un día, pues yo qué sé, tendrás más ganas y replicarás y le das un sasca a la persona que te está diciendo tal. Y otro día, a lo mejor, estás cruzada y prefieres callarte y decir, ¿no? Hoy dos sordos y otro día, yo qué sé, le pegas. No, y oye, si es lo que te nace, como yo cada vez creo más en él, ninguna agresión sin respuesta y la primera persona que te ha agredido es quien te dice tal y tú te estás protegiendo, te estás defendiendo, pues oye, otro día igual se lo utiliza. Bueno, hay muchas historias impresionantes que hay en este libro, una anécdota muy graciosa, otra anécdota muy triste, y una de ellas es también una agresión que le hicieron a una niña muy pequeña. Voy a leer este pequeño fragmento, después te voy a ver que le das otro tú, que es más largo. No, que lloraré. Y este capítulo se llama Los Papeles, y dice así, la primera vez que me pararon iba a coger el autobús para ir a clase de danza. Iba de camino a la estación y una pareja de la Guardia Civil caminaba hacia mí. Se pararon frente a mí, me cortaron el paso y me pidieron los papeles. No sé cómo lo expresaron exactamente, no sé cómo me lo pidieron, pero sé que me exigieron ver la documentación, los papeles. Yo no llevaba el DNI, ni siquiera sabía que tenía que ir llevando. Me dijeron que, por esa vez, me dejaban estar, pero que la siguiente me llevarían al calabozo. Me pasé el viaje en bus llorando. Tenía 13 años. ¿Cómo enfrentarte y cómo vas a vivir desde la adolescencia, cuando están todas las hormonas explotando, a situaciones como esta? ¿Y cómo vas a aprender a transformarte en lo que eres ahora, una afroactivista e incluso comunicadora del tema? Pues no lo sé. No, a ver, el hecho de enfrentarte a esas situaciones, o sea, yo creo que pocas veces he pasado tanto miedo como pasé en ese momento. Y ahora, cuando lo leo, porque es uno de los fragmentos que más llama la atención y cuando me entrevistan también me lo preguntan, pienso muchísimo en el libro Entre el Mundo y Yo, de Tanejisi Coates, que habla del poder que tiene al final la sociedad. Así que es verdad, no sé si conocéis el libro, Tanejisi Coates, es un autor afroamericano que ha escrito este libro, que se titula Entre el Mundo y Yo, que ha ganado un montón de premios, es muy reconocido. Y el libro es una carta a su hijo de 15 años, una carta de un padre negro a su hijo negro en la que le explica cómo la sociedad norteamericana se construye destruyendo los cuerpos negros. Y la verdad es que después de haber leído este libro, conecto mucho con esto, ¿no? Y con esa sensación de inseguridad, ¿mi madre? Ahora la mujer estará flipando en plan, ¿qué es esto? ¿Me ha decidido buscarme el libro? ¿Qué es lo que pase? ¡Mule! ¡Muy gracias! ¡Hola, mami! Sí, entonces, toda la forma, sobre todo la forma en la que él explica cómo al final toda la sociedad norteamericana articulada muchas veces a través de los cuerpos policiales interviene en los cuerpos negros, me hace pensar mucho en esto, y en cómo un instrumento o un cuerpo de seguridad que se supone que está para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población, en mi caso, no opera así. Ni en mi caso, ni en el caso de las personas inmigrantes, ni en el caso de los vendedores ambulantes, o sea, las órdenes que tienen los cuerpos de seguridad con respecto a los cuerpos diferentes no es de garantizar la seguridad de sus cuerpos, sino de someternos o de frenarlos para garantizar ese bien mayor, esa seguridad de la comunidad y la sociedad local, ¿no? ¿Cómo desarrollas eso y cómo eso te ayuda o me ha ayudado a convertirme ahora en comunicadora y en activista? Pues es que no lo tengo. Pero ¿sabes qué? Yo te preguntaba específicamente, porque muchas de las personas acá son jóvenes y uno toma decisiones en la vida que de repente no son muy conscientes, pero cómo uno se relaciona con los hechos que le suceden. Tú te relacionaste y tu adultez es de ser comunicadora, ser activista, tratar de demostrar una realidad y entregar tu conocimiento. ¿Quién tú le estás tratando de entregar a las nuevas generaciones? En el sentido de lo que estamos hablando y en tu vida mismo. Yo creo que es fundamental que contemos nuestras historias para generar comunicación y para que nos conozcamos todos, ¿no? Y que al final ese conocimiento mutuo entre todas las personas es lo que hace que la convivencia fluya mejor, ¿no? Entonces yo creo que si tengo alguna pretensión con el libro es esta, ¿no? Dar a conocer la vivencia o mi vivencia como mujer negra que a su vez es la vivencia de muchas de las mujeres negras que están aquí, de muchas de las mujeres racializadas que estamos aquí, en los hombres, en caso de los hombres negros habrá más o menos diferencias, pero también no. Pero yo creo que es básico que contemos nuestras historias, que las contemos nosotros y que a partir de ahí se establezca un diálogo. Y entonces, pues para las generaciones futuras que están aquí, pues eso, contar, que contemos y que comuniquemos y que rompamos, ¿no? Con esa unilateralidad en el contar las cosas, en el contar los hechos, ¿no? Que un mismo hecho siempre tiene varias caras, no voy a decir dos, tiene varias caras y que las podamos contar y que a partir de ahí se pueda generar conversación. Bueno, muchas de las entrevistas que te han organizado o en algunos casos, le llamaba la atención que existiera este libro a esta altura, en el siglo XXI.